Gracias compañeros en estudio principal de LTV Noticias, me acompaña el Dr. Fidel Barahona, especialista en salud pública. Se habla ya de entrar a la segunda fase, apertura a los fines de semana, extensión de horarios en los comercios. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, mire, hay cosas que son lógicas. Además, si abren o si amplían a dos dígitos, significa que vamos a duplicar la cantidad de personas que en este momento están circulando en cada uno de los días. Y si eso es así, la probabilidad de contagio, pues se duplica. Uno de los problemas que hay con esto es, ¿cuánto el transporte urbano está en servicio? La cantidad de unidades es poca. ¿Cómo estas personas se van a transportar? Probablemente muchos de ellos van a andar en pailas. Y cuando anda en este tipo de vehículos, imagínese usted que vengan unas 6, 7 personas en un transporte de ese tipo. Entonces ya no se cumple con la medida de distanciamiento. Y si estos, agregado a lo anterior, andan sin mascarilla, por ejemplo, o andan sin gafas, pues entonces se incrementa la posibilidad de contagio. Esos son elementos que deben de ser analizados. Yo creo que en esta cuestión lo que están haciendo es probando. Probando a ver qué es lo que pasa. El problema es que cuando usted prueba, tiene la probabilidad alta de equivocarse. Y cuando se equivoca, ¿cuál es la consecuencia que hay? Es más personas contagiadas, más personas que van a necesitar atención, más necesidad entonces de que los servicios de salud estén disponibles. Y si ahí tenemos problemas, porque no hay una suficiente cantidad de camas destinadas para la atención de estos pacientes. Y además tenemos el problema del personal que es escaso y que a esta altura es un personal que está cansado. Fíjese que en muchas ocasiones el personal de salud se contagia, no tanto porque no ande una medida de protección. El problema es que cuando uno está cansado, por ejemplo, después de un turno, la posibilidad que uno tiene de equivocarse, de haber una falla. Imagínese, por ejemplo, alguien anda con gafas, por ejemplo, y viene y el ojo comienza a molestarle, hay alguna cosa, ha tocado, digamos, una superficie en donde está la presencia del virus. Entonces, inmediatamente, ¿cuál es el reflejo que hay? Quitárselo y comenzar entonces a frotarse los ojos. Ahí tenemos un problema grande. ¿No es factible entonces entrar a la segunda fase en este momento? Mire, es que el problema es cuál es la condición en la que se va a entrar. Como les decía yo, si no se toma control de todo eso, si no se cumplen con las medidas de bioseguridad en las oficinas, en los establecimientos, comerciales, pues vamos a tener un problema grande dentro de 15 días o dentro de un poco más. La pregunta es, ¿vamos a esperar entonces que se genere ese pico para poder decir, estuvo apropiada la medida que tomamos o nos equivocamos? Ese es el análisis que definitivamente se tiene que hacer. Y yo no estoy tan seguro que se esté haciendo porque, por ejemplo, uno ve que al principio en algunos lugares que se aperturaron, había una estricta medida de seguridad, pero últimamente como que se ha ido debilitando eso y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque hay en la gente un exceso de confianza y ese exceso de confianza lo puede llevar a contagiarse y a tener las posibles consecuencias de llegar incluso a una unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. El doctor Fidel Baragona lo han escuchado ustedes con este amplio resumen y también con este amplio comentario en cuanto a lo que podría suceder si pasamos a la fase 2 de la reapertura económica en este momento de la pandemia. Con este informe retornamos a estos principales. Gracias, Luis.